Un año más, el Hotel de la Reconquista se convierte en centro neurálgico de parte de la actividad de los Premios Príncipe de Asturias. Posteriormente, la actividad se traslada al Teatro Campoamor, donde se celebra la ceremonia de entrega oficial de estos premios. Aunque Sus Majestades los Reyes ya se encuentran en Oviedo desde ayer, donde asistieron al Concentro Regkien de Mozan en el Auditorio Príncipe Felipe, donde vemos unas imágenes. Hoy viernes por la mañana, aquí, en el Hotel de la Reconquista, tuvieron lugar las audiencias. La primera, con los galardonados de las medallas de Asturias. Y la segunda, con los estudiantes que ganaron el Premio Fin de Carrera 2013. Lo vemos. Aquí, feliz y gozoso, ¿no? En este lugar donde yo fui capellán del hospicio, este era un hospicio donde los niños no tenían ni alfombras y casi ni agua caliente cuando hace 40 o 50 años yo era capellán de aquí. Y hoy se respira lo que ya se respiraba en aquellos años, pues se respira sobre todo solidaridad. Muchas gracias. ¿Qué tal la primera audiencia que les comentaron los reyes? Los reyes son muy cercanos, son muy cercanos. La primera casi audiencia era que Dios fue a las ONGs ya, nada más ser reyes. ¿Por qué? Porque quieren estar con el pueblo. Ellos saben que los reyes deben estar cerca del pueblo y sobre todo desde el pueblo que sufre. Ya Tarancón les dijo a su padre cuando le coronaron de rey que sea rey de todos los españoles y yo creo que estos reyes van a ser reyes de todos los españoles, de los de Podemos y de los de no Podemos. Como siempre muy agradable, la verdad es que muy distendida y le hemos contado yo al principio que ya coincidían algunos de grado, los primeros de grado con todavía los que quedan de licenciaturas. Hay algunos que no han podido venir porque tienen trabajo fuera y luego, bueno, pues ha habido alguna pregunta como, bueno, pues qué es lo que más le gustaba al rey de Asturias. Otro le ha dado una chapa para que se la diera la princesa de Ponte en Marcha y otro, sobre todo, un estudiante, premio extraordinario de medicina en el que ya ha acabado el MIR, que lo que hacía falta era ilusión, eso ha coincidido con el rey. Y bueno, como siempre, muy distendido y agradable. Bueno, pues tanto el rector como sus majestades han comentado que nosotros teníamos mucho que hacer en el futuro del país, sacarlo adelante y demás. Y a mí me ha gustado comentar que efectivamente nos encantaría hacerlo, pero a veces las ayudas que tenemos no son las... Vamos, no hay tantas ayudas como nos gustaría para eso. Algunos de nosotros, como los que estábamos aquí presentes, hemos tenido mucha suerte, pero hay muchos compañeros que también les gustaría colaborar y sin embargo, pues no pueden porque tal y como está la situación actualmente, no hay recursos. ¿Qué te han respondido? Pues ha sido una respuesta muy diplomática, no esperaba menos y efectivamente han dicho que no es la situación que a nadie le agrade. Pero que con el tiempo se resolverá. Este hall en el que nos encontramos es punto de reunión de la vida empresarial, cultural, política y social de Asturias. Hemos hablado con algunos de ellos. Oviedo vive una jornada intensa, un año más con los premios. Sí, la verdad es que es el día quizá más importante del año para Oviedo, el día que los premios en Príncipe de Asturias celebran su gala. Todo Oviedo está volcado en torno a esta ceremonia. Hay que tener en cuenta que los premios en Príncipe de Asturias forman parte de la esencia de la ciudad y además tienen una importancia clave, tanto la imagen internacional de nuestra ciudad como, por supuesto, en el efecto económico que estos premios generan en Asturias y en Oviedo. Don Luis Vega, un año más aquí en Oviedo, los premios en Príncipe de Asturias, gran expectación. Pues sí, este año además es la primera vez que vienen los reyes como reyes, el Príncipe de Asturias viene ya como rey. Y bueno, pues es un año muy especial y de hecho hay cantidad de gente, está todo el mundo muy contento de su venida. Ya nos anunció ayer que los próximos premios van a ser premios Princesa de Asturias, que la Infanta Leonor va a seguir con sus responsabilidades en cuanto sea un poco mayor. Y bueno, pues creo que es un día muy especial para Oviedo y para Asturias. ¿Contento de estar en Oviedo? Ah, claro, siempre es un placer venir a Asturias y más a estos premios Princesa de Asturias que llevo ya, creo que es 15 años consecutivos, sin faltar. Y es una cosa que no... está en el calendario apuntada ya para siempre, hasta el día que se tiene la patada. Bueno, un año más, premios Princesa de Asturias, ¿es su primera vez aquí? La mía la primera vez, ellas no, pero yo es la primera vez que vengo y fantástico. ¿Y qué les ha parecido la nueva presencia de los reyes, antes príncipes? ¿Les han visto? Vivimos anoche en el concierto, en el auditorio y fue perfecto, de verdad, todo muy muy bien, fantástico. Y tuvieron la amabilidad de saludarnos a todos, muy bien. Muy contentas, ha valido la pena el viaje. Perfecto, muchas gracias. Y el tiempo también ha acompañado, que es importante. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y era hora que cambiara a Juan Carlos primero, el hijo lo estaba pidiendo, eso ya. Y además ahora tenemos un rey preparado, me gusta. Este hotel es también punto de encuentro de los galardonados con los medios de comunicación. Aquí, cada uno de los premiados ofrece su rueda de prensa. Vamos a ver más en profundidad la ofrecida por la representante de las becas Fulbright. Buenas tardes. En nombre del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quisiera agradecer a la Fundación Príncipe de Asturias por la concesión de este gran honor en el programa Fulbright. También quisiera ampliar nuestra gratitud a su majestad, el rey Felipe, y por los comentarios que acaba de hacer en Nueva York respecto a la importancia del intercambio educativo entre Estados Unidos y España. En esa ocasión, tuve la oportunidad de partir con el rey, que también ha recibido una beca Fulbright en su día para hablar de nuestro programa de intercambios. Este es el bloque insignia de intercambio para el gobierno de Estados Unidos, creado por el senador J. William Fulbright en 1946 para promover el conocimiento entre personas de Estados Unidos y otros países. Nos honra aquí Harriet Fulbright con su presencia para disfrutar de esta ocasión del Premio Príncipe de Asturias. El programa incluye intercambios académicos entre Estados Unidos y más de 360.000 países con 360.000 becarios que incluyen premios Nobel y 86 premiados Pulitzer. Durante estos años, el Congreso de los Estados Unidos ha financiado este programa Fulbright junto con otros gobiernos en todo el mundo, junto con la Comunidad de la Educación Superior. Es una cooperación y colaboración internacional para promover ideas y personas entre los distintos países del mundo. Este programa crece y ganas en rebustez. Gracias al trabajo de la Fundación de J. William Fulbright, tenemos el director general John Healy con nosotros. Tenemos socios no gubernamentales que también financian nuestro grupo. El secretario de Estado, John Kerry, cuya hija recibió una beca Fulbright, dijo que en este mundo cada vez más interconectado, los retos mayores a los que nos afrontamos son globales en su naturaleza, por lo que necesitamos más ingenieros, científicos, profesores, emprendedores sociales, personas en todos los sectores que pueden trabajar de forma transfronteriza para encontrar soluciones. Cada año, 8.000 beca Fulbright se benefician de lo que ellos mismos definen como intercambios que cambian la vida, a la vez que aumentan su capacidad para trabajar en colaboración de forma global en la búsqueda de soluciones a los problemas globales. Los Estados Unidos y España han creado una amistad de larga tradición. Trabajamos conjuntamente para promover la democracia, compartir la prosperidad económica y avanzar la seguridad y la paz internacionales. Nuestra relación bilateral de comercio sigue creciendo. España es uno de los inversores de mayor crecimiento en los Estados Unidos y en los Estados Unidos se da empleo a muchos españoles. Nuestra alianza se ve fortalecida por las amistades que unen las personas en nuestros países. Los Estados Unidos es un país con raíces españolas muy hondas. Arte, la literatura, la música española han enriquecido la cultura estadounidense más allá de toda medida. Y vemos en España oportunidades del futuro también. El gobierno español contribuye con generosidad al programa Fulbright y se ha mostrado su compromiso con el programa a lo largo de todos estos años. También hemos visto una aportación cada vez mayor del sector privado español y estadounidenses. Seis premiados, perdón, el premio Fundación Príncipe de Asturias han recibido también becas de programa Fulbright. También mañana el científico Corma también se ha beneficiado de una beta Fulbright que se ve apoyado por la Comisión Bilateral entre Estados Unidos y España en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Desde su creación en 1958, la Comisión Fulbright de Estados Unidos y España ha facilitado el intercambio académico entre más de 50.000 alumnos, profesores, estudiosos y profesionales españoles. Además de 23.000 estadounidenses, también tenemos el honor de contar con nosotros, Alberto López San Miguel. Algunos Fulbrighters incluyen el escritor de Libes, el estadista, perdón, Javier Solana y miembro del Parlamento Europeo Pilar Castillo. El programa Fulbright tiene una trayectoria sin parangón que ha enriquecido los distintos países en el mundo gracias a este programa de intercambio. Si bien este programa se beneficia de una reputación distinguida, también estamos comprometidos a mantener nuestra atención en las preocupaciones e inquietudes actuales. Hoy celebramos el crecimiento y el desarrollo del programa a lo largo de los años para afrontar nuevos ritos. Este programa ahora está alcanzando a más mujeres que nunca, personas en zonas fuera de las ciudades y personas en comunidades para crear redes de conocimiento. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento al rey Fulbright y la Fundación Príncipe de Asturias por su reconocimiento. Tenemos muchas ganas de poder seguir trabajando y en palabras en la Fundación Príncipe de Asturias, ya que el programa Fulbright aporta a la promoción de los valores humanistas y enriquece el legado. Muchas gracias. Ahora estoy abierta a sus preguntas. Sí, adelante. Hola, sí, Silvia Rueda de Radio Asturias. A mí me gustaría preguntarle hasta qué punto es importante que los gobiernos apuesten por financiar programas como es este, por potenciar el emprendimiento entre los jóvenes. El apoyo del gobierno español es muy importante. No podríamos llevar estos programas con la robustez que lo hacemos sin el apoyo del gobierno español, así como el del gobierno estadounidense. Es algo que aplaudimos y agradecemos lo que hace el gobierno español. Sabemos que últimamente han aumentado su aportación. Vemos en el programa Fulbright no solo para promover la investigación y los estudios internacionales, sino que hay muchos programas especificados que se centran en los emprendedores sociales y sobre todo en el caso de emprendedores, creemos que en los Estados Unidos se conoce por esto precisamente, haciendo que sea un lugar especialmente privilegiado para aquellos jóvenes que quieren estudiar negocios explorar oportunidades en los Estados Unidos y volver a España con lo que hayan aprendido. Hola, buenos días. Bienvenida. Carlos Fernández de la Cadena COPE. Quería preguntarle, la Maratón de Nueva York, premio de los deportes, dos químicos dentro del premio de investigación y las becas Fulbright. ¿Hasta dónde llega, qué importancia le da el gobierno de Estados Unidos a estos premios? ¿Cómo lo acogen todo allí? Es un motivo de prestigio y nos honra recibir este premio. Incluso estando aquí, hemos examinado a los antecedentes para prepararnos para hoy. Nos sentimos ciertamente humildes al ver los otros premiados y nos sentimos honrados en formar parte de este grupo, lo cual añade al prestigio del programa Fulbright y nos honra encontrarnos en esta categoría de personas y organizaciones que hasta ahora han recibido este premio Príncipe de Asturias. Estamos en el Hotel de la Reconquista con Marcos Tamargo, que por cuarta edición retrata los premios Príncipe de Asturias. Marcos, ¿cuál es tu inspiración para este año con tus nuevos cuadros? Pues como bien has dicho, es el cuarto año que los retrato consecutivamente, la verdad que con un gran apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, al que tengo que agradecer, y bueno, como podéis ver en las distintas imágenes, es con esta técnica que es un plus a mi pintura, con luz normal lo que expreso es un poco lo que los premiados hacen, porque bueno, siempre he dicho que para mí es más importante lo que una persona deja que la propia persona en sí mismo, ¿no? Entonces se pueden ver dos obras sobre el mismo lienzo, ¿no? Una con luz normal y luego subyace con la otra luz, subyace el retrato del premiado, ¿no? Esa sería la idea. Y si es que puede ser así, ¿tienes tú algún favorito de este año, alguno de tus cuadros? Sí, la verdad que me gusta que preguntes eso, porque la verdad que Cadi, por ejemplo, lo hice, Cadi Azuba, lo hice en el estudio que habría ahora en Kenia, y fue el último que hice, lógicamente, porque la Concordia es el último premio que se da, y fue fabuloso porque, bueno, era una persona que no tenía el placer de conocer hasta que empecé a estudiar sobre ella, y es realmente increíble lo que hace por las mujeres y por las personas, y es algo que yo creo que todos debemos agradecerle de por vida, ¿no? Bueno, Marcos, pues muchas gracias, y volveremos pronto por aquí para ver tus obras, aunque no sean los Premios Príncipe de Asturias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí nuestro pequeño informe sobre las actividades desarrolladas en la tarde del jueves y mañana del viernes de los Premios Príncipe de Asturias 2014, el evento cultural más importante de nuestra ciudad en todo el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!